señores y señoras amigos de fixer motos bienvenidos a esta su mejor instrucción de electricidad básica y avanzada de motocicletas para los que no me conocen mi nombre es cristian pilateque y hoy les doy la bienvenida a nuestro cuarto módulo del curso que estamos realizando acá en fxm escuela que es la sección de nuestro canal dedicado específicamente y exclusivamente a la pulsar 200 ns y a la pulsar 200 fill injection los invito a que se queden hasta el final del vídeo todas las preguntas y dudas por favor me las dejan en la caja de los comentarios entonces vamos fixer moto servicio técnico especializado en motocicletas vamos a iniciar con el diagrama eléctrico de la pulsar 200 ns a carburador hay unas pequeñas diferencias entre la bs4 la barrage 64 y la modelo anterior que la única diferencia es con el run ya se lo voy a explicar entonces rápidamente cuáles son los cuatro pasos para identificar los diagramas muy sencillo identificar los componentes sería el primer paso tenemos la batería la cajita de fusibles el switch principal tenemos el interruptor de cortar que es el kill switch el botoncito rojo que está en el comando derecho el medidor de combustible que es el elemento principal o el más importante en este diagrama que de hecho les voy a dar unos tips de diagnóstico bastante bastante importantes yo sé que les va a gustar y el tablero de instrumentos que sigue identificar las masas cuáles son las masas tenemos aquí la masa de la batería tenemos aquí la masa del medidor de combustible y la masa del tablero de instrumentos luego la tercera regla es identificar cuál es la fuente del circuito o sea que nos está entregando la potencia y la energía a este circuito muy muy fácil la batería 12 voltios 8 amperios para esta motocicleta el cuarto paso es seguir el flujo de la corriente o sea que sale de la batería para eso nos vamos a ayudar con este software en el cual aquí podemos ver que primero busca las masas negro raya amarilla la masa del tablero la masa del medidor de combustible y la masa de la batería y ya que sale el voltaje positivo por este cable blanco raya negra recuerden que después del fusible después de un elemento el cable puede cambiar de color es completamente normal lo hemos visto en otros módulos sale por este cable blanco aquí hay un puntico recordemos que los punticos en los diagramas es una unión o sea que hay un cablecito y salen dos cables de ahí te sale el cable blanco para donde sale para el tablero de instrumentos y sale para el switch principal el momento que abrimos el switch sale esa corriente que viene a por el cable blanco por un cable café después del conector vea que cambia de color a café raya azul completamente normal café raya azul llega aquí el switch cuando se abre aquí el switch o sea o se cierra el switch se acciona sale esa corriente positiva por un cable gris raya roja a donde al tablero de instrumentos y vea muy importante en el conector muchas personas le suelen llamar pacha por eso se llama pacha es un conector en el conector cambia el cable de color de gris raya roja a café entra el tablero de instrumentos y lo hace encender listo luego el tablero de instrumentos esto es muy muy importante va a enviar una señal va a enviar un voltaje por este cable blanco raya amarilla a donde va a enviar ese esa esa señal va a entrar a nuestro medidor de combustible ya cuando el medidor de combustible entra en operación o sea que está siendo movido por el combustible la flotadorcito entonces veamos que acá hay una animación en el cual nos va indicando que a medida que se va llenando pues eventualmente van indicando las barras en el tablero de instrumentos vean algo muy especial que tiene esta motocicleta y es que cuando está en mínimas el indicador de rpms que es este que está en el tablero de instrumentos también alumbra cuando el nivel de combustible está bajo es completamente normal entonces ese sería el diagrama del medidor de combustible para la pulsar 200 fuel injection es exactamente el mismo diagrama hay unas pequeñas diferencias y veamos que la única diferencia identificación de componente rápidamente batería cajita de fusibles que aquí ya hay una operación 4 fusibles tablero de instrumentos switch principal kill switch y pues el medidor de combustible en el tanque entonces masas masa de batería masa medio de combustible el masa al tablero de instrumentos no se la colocaron pero muy importante aquí debería haber una masa aquí hay un error de diseño en el diagrama pero todos los elementos de consumo por favor todos los elementos de consumo necesitan masa nada funciona sin masa esto es muy importante vamos a seguir el flujo de la corriente entonces sale la corriente por este cable rojo entra el fusible de 30 amperios que es el principal sale por un cable blanco raya negra hacia el switch principal también se devuelve por el fusible de 7.5 amperios y sale por un cable blanco entonces antes de abrir switch vea que ya tenemos alimentado el tablero de instrumentos por el cable blanco y el switch también por un cable blanco sale cuando abrimos el switch sale esa corriente por un cable café cambia de color a café raya azul luego entra a otro fusible de 15 amperios que es el número 4 sale la corriente por este cable naranja raya blanca a donde al kill switch que en el conector vuelve a cambiar de de color a un café raya azul entra el kill switch cuando accionamos el kill switch o sea se abre sale la corriente por un gris raya roja no cambia el cable de color sigue por un gris raya roja pasa por un fusible nuevamente de 7.5 amperios y sale por un con un cable color gris raya rosado ese gris raya rosado va hacia el tablero de instrumentos esto sólo con abrir el el kill switch y ahí ciertos instrumentos va a enviar la señal esto también funciona por señal a través de este cable blanco raya amarilla y va a entrar al medidor de combustible y eventualmente el medidor de combustible va a entrar a operar a medida que van subiendo la gasolina pues suben las rayitas en el indicador del tablero de instrumentos muy sencilla esta parte teórica ahora vamos para la práctica esto sí es muy importante antes de continuar quiero pedirles que si les está gustando el vídeo por favor darle like al vídeo suscríbanse al canal y activen las notificaciones compartan esta información con quien pueda compartirlo con su equipo de trabajo que realmente eso nos ayuda mucho 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 y eso nos permite que este contenido sea gratuito para ustedes es gratuito para nosotros no es gratuito así que por favor apóyenos compartiendo estos vídeos y suscribiéndose al canal vamos a la prueba práctica vamos a empezar revisando el voltaje de la batería para eso con nuestro multímetro entramos a la escala de 20 voltios corriente directa masa y corriente positiva tenemos 12.87 voltios también medimos la masa del tablero de instrumentos el positivo el multímetro ya está conectado al positivo la batería y medimos el negro raya amarilla que tendríamos los 12 voltios de la masa del tablero ese voltaje positivo entra a la cajita de fusiles y va a salir por este cable blanco al switch principal y al tablero de instrumentos revisamos la cajita de fusiles de 20 amperios estamos el voltaje entrada por este cable blanco raya negra cuál es de 12.87 voltios y va a salir por este cable blanco que es de 12.87 voltios entonces este voltaje entra a nuestro switch principal por este cable blanco cual tenemos 12.86 voltios y por el cable blanco también entra a nuestro tablero de instrumentos 12.86 voltios entonces cuando abrimos el switch o sea cerramos el circuito sale ese voltaje por este cable café aquí cambia de color después de conector a café raya azul entra aquí el switch y cuando cerramos el kit switch o sea lo activamos sale ese voltaje por este cable gris raya roja hacia el tablero de instrumentos a bueno que cambia de color acabé el voltaje sale por este cable café en el momento que abrimos nuestro switch ahora por el café raya azul que tenemos el voltaje del switch y por el gris raya roja va a salir cuando abrimos nuestro ron una vez está energizado nuestro tablero de instrumentos se va a enviar la señal por este cable blanco raya amarilla al sensor de combustible medimos el voltaje de salida del tablero de instrumentos por el blanco raya amarilla nos da 10.82 voltios este mismo voltaje tiene que llegar al conector del sensor de combustible aquí llega el mismo color de cable blanco raya amarilla y veamos que nos da el mismo voltaje 10.84 voltios pero en el momento que lo vamos a conectar vamos a ver que el voltaje va a caer y estamos conectando el sensor y conectado el sensor nos da 4 voltios y aquí les voy a explicar el funcionamiento del sensor de combustible este es un sensor de tipo potenciómetro como podemos ver los alambres estos que están ahí son los dos cables la energía positiva y la masa y están trabajando sobre esta regleta esta regleta tiene escalas de resistencia diferentes y para el diagnóstico vamos a medir resistencia estos potenciómetros envían una señal de tipo análoga lo que quiere decir de que va a ser gradual entonces vamos a ponerlo por acá entonces aquí tenemos 12 ohmios y el tanque en este momento en teoría debería estar lleno porque esto va boca abajo entonces a medida que lo voy subiendo se va desocupando el tanque y veamos que la resistencia siempre muestra resistencia y en este caso a medida que vamos subiendo va aumentando la resistencia 76 ohmios entonces vea que por ejemplo ahí que tenemos 60 ohmios según el manual nos debería estar marcando cuatro rayas entonces el diagnóstico cuál es muy sencillo se coloca acá la resistencia que nos va dando entonces ahí está el tanque totalmente lleno totalmente abajo no estando 13 ohmios pues acá escribimos 13 ohmios y ahí iríamos subiendo y eventualmente vamos anotando la resistencia que se va viendo cada vez que vamos subiendo el medidor en que la resistencia va incrementando de acuerdo como voy subiendo la plumilla o sea como se van deslizando acá en la regleta como les mostré ahorita ahí es porque se está perdiendo la señal porque ya estoy como pues moviéndolo mucho hacia los lados 83.5 y en full en vacío que sería pues cuando el medidor está así totalmente en descanso tenemos 109 ohmios esta la media de diagnosticar de en resistencia pero también se puede diagnosticar en voltaje y es que resulta que según la ley de ohm que es voltaje y que es la intensidad o el amperaje y la resistencia esta es la ley de ohm como se despeja el voltaje es igual a intensidad por resistencia y en este caso resistencia que lo que nos interesa es igual al voltaje dividido sobre la intensidad esto está directamente proporcional y es directamente relacionado ya que por ejemplo si reemplazamos valores acá y le damos 2 amperios por 20 ohmios daría 40 voltios igual 40 voltios estos ohmios y estos amperajes si o no ahora si hacemos la si tomamos resistencia tomando esos 40 voltios entonces tenemos que resistencia es igual a 40 voltios dividido en los mismos 2 amperios vamos a ver que 40 dividido 2 da 20 ohmios si yo incremento este valor en resistencia me va a incrementar el valor del voltaje si yo incremento para el voltaje me va a incrementar el valor de resistencia el voltaje y la resistencia son directamente proporcional entonces ahorita que vayamos a ver en la motocicleta la el voltaje también nos va a dar un voltaje muy bajito con las medidas de las barras del indicador del tablero altas y un voltaje muy alto y que en la interpretación en el tablero instrumentos va a ser de cero barras o una barra más o menos bueno a la verificación del voltaje es exactamente igual a la resistencia en los diagnósticos el negativo del multímetro siempre recomiendo medirlo con el mismo negativo del componente en este caso pues está al conectorcito sino que no lo alcanza a enfocar entonces para la idea acá el diagnóstico es siempre verificar tanto resistencia como voltaje que a medida que vamos subiendo el voltaje vaya variando muy despacito que no se nos vaya a perder en ningún momento o sea que hay como podemos ver el voltaje así está siendo secuencial va aumentando a medida que voy alzando aquí el flotadorcito y podemos ver de que no se pierde no se pierde nada de voltaje va subiendo va subiendo va subiendo hasta que lleguemos al final del recorrido de aquí en la regleta la resistencia del potenciómetro y vemos que ahí tendría todo el voltaje que fue el que medimos ahorita quedaba a 4 29 voltios ustedes se preguntarán por qué no se ha actualizado en el tablero instrumentos resulta que el tablero instrumentos el funcionamiento normal es que este medidor está boca abajo entonces va a estar así cuando se tanquea digamos que entró acá pero es que la gasolina se va a ir consumiendo de a poquitos de a poquitos entonces el tablero instrumentos se actualiza ahí según el modelo unos cada 45 segundos cada minuto cada minutos pues no sé exactamente de este modelo cada cuánto se actualiza sin embargo lo que sí podemos hacer si queremos tomar una medida una lectura exacta porque aquí estamos diagnosticando con esta medida estamos diagnosticando el sensor que esté en buen estado el voltaje y la masa del sensor que estén en buen estado sin embargo podemos tener que la interpretación de estos datos este voltaje no se esté reflejando en el tablero instrumentos entonces qué vamos a hacer muy sencillo para verificar vamos a hacer vamos a cerrar el switch y al abrirlo él se actualiza inmediatamente entonces ahí tenemos las ocho barras vamos a levantar un poquito a ver a cuántas barras baja bajo una barrita levantemos otro poquitico actualicemos vean que bajo dos barritas subamos el otro poquito actualicemos abajo otra barrita sigámoslo subiendo bueno ahí abajo otra barrita entonces como se puede dar cuenta el diagnóstico en teoría es muy sencillo realmente muy sencillo simplemente verificar resistencia voltaje y esta prueba con el tablero instrumentos de que hacer la vea ya abajo a dos barritas o sea que podemos ver de que realmente si está censando todas las barritas el tablero instrumentos entonces está enviando el voltaje entonces tenemos voltaje resistencia y la interpretación de estos datos entonces aquí terminaría nuestra verificación al medidor de combustible bueno quiero agradecerles a todos los que llegaron hasta esta parte del vídeo realmente nos ayuda mucho primero que lleguen hasta el final del vídeo y ya saben que darle like al vídeo suscribirse al canal y activar las notificaciones nos ayuda mucho señores y señores por favor escríbanme acá en los comentarios cualquier duda que tengan sobre esta información voy a estar muy atentos los estoy leyendo todos los días los estamos leyendo no siendo más muchas gracias por el vídeo y entonces hasta la próxima